Porque tú no te indicarás Porque tú me indicarás De tus promesas Recién Yo las tomaré Porque tú me reivindicarás Y con tu espíritu me reivindicarás Dale, vamos, dale, vamos, dale, vamos De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Dime Porque tú me reivindicarás Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me reivindicarás Y con tu espíritu me reivindicarás ¡Vale, crúselo! ¡Vale, crúselo! ¡Con tu mano en vida! ¡Mana en vida! ¡Vale, crúselo! Yo las tomaré Porque tú me reivindicarás Y con tu espíritu me reivindicarás Porque tú me reivindicarás Y con tu espíritu me reivindicarás Y con tu espíritu me reivindicarás Pastor, cambia la canción que quiera Porque... No tienes mucha fuerza, Iglesia ¿Cuántos pueden tener sus pies arriba? Dile, esa canción se canta con la mano arriba Y saltando ¡Está listo conmigo! Dice... Un, dos, dos Porque tú me reivindicarás Y con tu espíritu 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 me reivindicarás ¡Ey! 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 ¡Ey light! Pastor, que ha libre, lo que usted queda ¿Qué hacemos? Dígame Le doy 예뻐 Bombo, bombo Bombo, bombo Bombo, bombo Porque tú... Me reivindicarás Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me reivindicarás Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me reivindicarás Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me reivindicarás Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me reivindicarás Cristian, vamos a hacer el final reivindicarás Yo las tomaré ¿Cachai? Una más Aquí, aquí Relentiza, relentiza Dios ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Gracias.